Como cada tarde ya esperaba Que te aparecieras a invadirme A dejar tu huella en mi pisada Para destrozarme y luego irte Y mírame bien dando pasitos adelante Y tú velando mi subida Siempre tienes un tremendo arte De ir justo a donde más dolía Que bien se está sin ti Al fin respiro vida Pa' que me buscas, pa' que me hostigas En eso de joder Tienes maestría Que bien se está sin ti Al fin respiro vida Mete otra esquina Mete otra calle Ya me mudé del barrio en que vivía Como los ladrones que se aprenden Cuáles son las horas adecuadas Cuáles son las horas adecuadas Así mismo llegas y pretendes Acechar mi puerta o mi ventana Te llevas mi paz y la esperanza de creerme Que de esta vez ya no volvías Hazme el favor Por fin comprende Que bien se está sin ti Que solo dejas más heridas Que bien se está sin ti Al fin respiro vida Pa' que me buscas Pa' que me buscas Pa' que me hostigas En eso de joder Tienes maestría Que bien se está sin ti Al fin respiro vida Al fin respiro vida Mete otra esquina Mete otra calle Que me buscas Que bien se está sin ti Al fin respiro vida Mete otra esquina Mete otra calle Que me mure del barrio en que vivía Que me mure del barrio en que vivía Que me mure del barrio en que vivía ¡Suscríbete al canal!